Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Sandra Brumann vino a Sálvame a hablar de Rosa Benito y cómo se enviaba mensajes para poner celoso a Amador Moedano, pero acabó relatando un episodio de su vida que ha sido secreto hasta hoy. Brumann estaba tonteando con un hijo de Rosa Benito, pero de repente él dejó de responderla. Al parecer, Chayo Moedano le comentó algo que hizo que cortase el contacto. Sandra Brumann vino a Sálvame a hablar de Rosa Benito y cómo se enviaba mensajes para poner celoso a Amador Moedano, pero acabó relatando un episodio de su vida que ha sido secreto hasta hoy. Brumann estaba tonteando con un hijo de Rosa Benito, pero de repente él dejó de responderla. Al parecer, Chayo Moedano le comentó algo que hizo que cortase el contacto. Sandra Brumann se sentó por primera vez en el plató de E Sábado Deluxe en el año 2015 y lo hizo para hablar de la relación de amistad que tenía con Rosa Benito. Una entrevista en la que Kiko Hernández desveló un bombazo que ella misma se encargó de negar. Tú has contado a compañeros tuyos que has tenido una relación sentimental durante varios años con un hijo de Rosa Benito, le dijo el colaborador. ¿Varios años? Eso es mentira. No he estado nunca con ningún hijo suyo, respondió Sandra Brumann. Hoy hemos sabido que esa versión no era cierta. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.